Ahora bien, acá hay dos cosas diferentes. Acá hay una cosa es que la Susana de Virán no haya tenido la aceptación mayoritaria del pueblo para gobernar la ciudad y otra cosa es que la gente haya querido revocarla, decir, ándate ya, porque no tienes el 50% de respaldo de la ciudadanía, que son dos cosas diferentes. Entonces el pueblo ha distinguido. Una cosa es que tú no lo estás haciendo bien y yo creo que no lo estás haciendo bien y tienes que mejorar la gestión, pero otra cosa muy diferente es que queramos todos que te vayas y que dejes... Bien, continuamos con este especial de La Mula, comentando las elecciones. Yo soy Pedro Salinas y nos acompañan ahora Carlos Infante, Carlos León, Nelson Manrique, Juan Infante. Hoy día es el día de los lujos Javier, según acuñado el señor Javier Torres a este triunfo inesperado. Nelson, ¿tú qué esperabas? ¿Que podía darse esta situación de... En la meta, el no prácticamente le sacara poco más de una cabeza al sí? Bueno, la tendencia iba en esa dirección hasta que hubo esta especie de meseta hace un par de semanas y era decisivo lo que iba a pasar esta última semana, ¿no? O sea, ¿tú confiabas en que iba a ganar el no? Yo creía que sí. Pensaba que iba a ser más... Deseabas. Una cosa es el... Por supuesto, ¿no? Es muy difícil separar los deseos del juicio, políticamente hablando. Pensaba en un 51-49. 51-49, un con las justas. Así es. Esto estaba por encima de lo que esperaba y me alegra, realmente me alegra. Carlos. Bueno, yo también creo que se les resultó así inesperado. Yo hasta el domingo, creo que al igual que muchos, no esperaba que el resultado iba a acabar de esta forma. ¿Hasta qué domingo? ¿Hoy o...? El domingo anterior. Ayer ha sido un día alegre por la encuesta de apoyo, pero yo también, al igual que Nelson, esperaba un resultado más ajustado. Creo que la diferencia del 8% a muchos nos ha sorprendido, el 3-8%, lo cual... Es un montón. Es un montón. Y la pregunta es en qué momento se decidió. Imaginemos que ha sido... Todos tenemos la hipotesis de que fue después del último debate y esos errores en los últimos días de la campaña del sí. Las encuestas ayer daban todavía un margen entre 1% a favor del sí y 3% a favor del no. Y eso se terminó ampliando, ¿no? Queda para la gran pregunta, ¿qué pasó al final? Porque inclusive estoy en la tarde con las mesas, el 10% de mesas que no se habían abierto. ¿Han sido 2%? Claro, pero digamos, medio día uno decía, uy, puede ser que estemos con la cancha en contra. Al final se ha sido de esta forma. Bueno, para Lima es mi juicio, pero también me queda la pregunta de qué fue lo que ocurrió, ¿no? Que al final fue una cosa que en verdad, en todo el verdad, a muchos también nos teníamos como pregunta. Ya, pero tú como Nelson también confías en que este cruce favorable y ascendente del no se iba a dar? No. ¿Tú pensabas que podían dar el sí? Me sorprendió gratamente. Yo diría, para mí fue un hecho decisivo, el destape del audio de Castañeda. Pero eso ha sido el... El viernes. Claro, el día viernes. Pero la encuesta de apoyo fue justamente, el campo de apoyo fue hecho el sábado, ¿no? Mientras que el campo de jefe de campo fue hecho el viernes mismo. Eso es lo que yo no sé. ¿Cuándo se hizo la encuesta de apoyo? Una cosa es que se supiera que Castañeda y Alan García estaban detrás, pero otra cosa es que lo dijera él mismo. Y por otro lado, esa toma de... ¿Qué forma, no? Sí, claro. Y otra cosa que creo, y es bien interesante, llama mucho la atención, la diferencia por género. El enorme voto que ha habido para el no en Entre Mujeres. Y creo que la manera como Castañeda trataba a su hijo ha sido absolutamente... A eso me decía, cuando yo decía, ¿de qué forma es eso cuando comienza a lornear a su hijo? Comenzaba con mi mujer y me dice, una madre mata por sus hijos. Y esto... Este padre también mata. Este mata, mata. A sus hijos. Mata a sus hijos. El papá Cronos. Devorando a los niños. Saturno. Juan. Sí, yo creo que el cambio de ánimo se dio con el tema de los memes, ¿no? Los memes del no, y eso ha sido hace como dos meses, mes y medio. Claro, pero antes de eso está la meseta de la que habla Nelson, que hay un momento en el cual como que se congela la... Después de eso. Después de los memes. Claro, después, ¿no? O sea, pero yo creo que ahí fue el gran cambio de ánimo que le devolvió la fe a la gente del no. Yo creo que hasta ahí el no estaba totalmente derrotado y estaba perdido. Estaba perdido y no encontraba cómo recuperar la moral. Creo que ahí hubo un punto de inflexión moral. A partir de ahí comienzan a ganar. Si bien ahí está meseta, comienzan a ganar en ánimo. O sea, la gente se recuperó y mucha colectividad hizo fuerza común en el Twitter, en el Facebook, y supongo yo también que en la calle discutiendo a favor del no en contra de lo de sí. Todo esto fue madurando, pero ha sido un esfuerzo más que de la campaña, que también tiene su mérito, un esfuerzo colectivo de decir, oye, y creo que hoy día ha habido una enorme cantidad de gente que ha hecho, oye, yo no quiero volver a participar de un despelote como este. O sea, cuatro o cinco puntos están justificados por el gran despelote que ha habido en muchos distritos con respecto a ir a votar, a que las mesas no estén listas, el malestar de la gente, los miembros de mesa, las enormes colas, porque como nunca se ha tenido que esperar a que se abran las mesas hasta las once. Yo he votado, siendo el cuarto en mi mesa, a las once y cuarenta, once y cuarenta y cinco de la mañana. Entonces, con una cola de cien personas, con un pasadizo chiquito en el colegio donde yo estoy, que es donde vota el Niña María, ahí vota Alan también, pero el pasadizo estaba repleto de gente. Entonces, de gente angustiada porque pasaba el tiempo. Entonces, yo vengo de Radio Capital y en las últimas cinco horas estuve ahí de la una hasta las seis. Mucha y demás de gente, San Juan de Lurigancho, diciendo, oye, o sea, estamos en un Colón hace dos horas y media yendo a votar y hay un tránsito infernal. Lo mismo pasa en La Molina, o sea, en ambos polos, digamos, ha habido esa sensación. ¿Cuánto de eso ha significado, yo no me quiero soplar esto nuevo? Yo creo que un montón. Sí, ahí, 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 hace intervención un buen punto que yo lo pongo acá como paréntesis. La votación en sí misma, un desastre para mí. Hay gente que me dice que ha entrado y ha votado y ha salido rapidísimo. Yo te vi, Nelson, a la distancia en el colegio Independencia, en Miraflores. Yo no sé cuánto te demoraste tú, pero yo me demoré dos horas parado en la cola hasta que llegué a la pura. Y al sol y todo más, claro. Ahora, quisiera cruzar dos cosas tomando lo que ha dicho Juan. Por una parte, muchas mesas que no se abren, lugares donde la gente hace, colecta una chanchita para contratar a gente de la cola para que se haga de miembro mesa. Dice que hasta los militares ofrecen ahí para... Pero al mismo tiempo, si tú ves los votos en blanco y nulos, hacen poco más de 5%. Es bajísimo. Es decir, creo que la inasistencia y la tardanza y todo esto expresa malestar con ir a votar. Es que es un fastidio. Pero al mismo tiempo, una tremenda polarización, apenas 5% de votos nulos y blancos, sospecho que es un verdadero récord. Ya, pero no te parece negativo... Está muy clara sobre qué quiere votar, pero no quiere ir a votar, se trata de eso finalmente, ¿no? Pero independientemente de lo que se juzga en esta elección, que el hecho de que la gente vaya con mala gana a una elección es un síntoma negativo. O sea, una elección es un acto democrático, uno tiene que ir con un deber, una responsabilidad, que se siente comprometido con lo que está pasando en el país. Aquí tú vas a desgano, ¿no es cierto? Y cuando llegas, encima, sientes que se te maltrata, que se te zampa el tipo que agarra a un niño, como se llama, para ganar puestos en la cola. O simplemente les barajuste los titulares de la mesa que no llegan. En fin, la inexistencia que hace que junten a cuatro mesas de votación en una sola y se arma el despiporre, porque otra vez, pásenme las cosas para acá, ordenarse, etc. O sea, ¿qué hacer con eso? ¿Voto facultativo o voto electrónico? Pero una de las dos cosas ya, ¿no? O sea, entremos a la modernidad. O sea, claro, eso paralelamente con algo que mañana tendría que empezar a discutir el Parlamento, que es una reforma urgente de esa ley, que es un desastre, la ley de revocatoria. También, para comenzar, para comenzar. Y llamarnos la función como habitantes del Lima, en términos de que esto está sucediendo hace dos décadas en el interior, pero solo nos integramos a la región en Lima. Así es, cuando nos tocó a nosotros. Ahora, en cuanto a órdenes y factores, que creo que aquí sí importan, ¿no? La próxima elección es la elección presidencial, y hay que solucionar el tema del tráfico, hay que solucionar el tema de 2014. Ah, perdón, la de 2014, la municipalidad. Presidente regional y la municipalidad. Otra vez que hemos hablado. No, en este país votamos todo el tiempo. Si vamos a votar todo el tiempo, ¿no es cierto?, que esto sea una fiesta cívica, pero que no sea una cosa desagradable. Carlos. De acuerdo con Nelson, habría que resalzar la ley de revocatoria, ¿no?, que ha quedado pues en cuestión ahora. Bueno, lamentable que otra vez tenga que correr precisamente en Lima para que recién discutamos el tema, pero es interesante que vaya y se discuta, y creo que finalmente, va más allá, porque justo en una discusión anterior me decían, bueno, lo discuten porque ahora que a la izquierda le ha tocado sentir en carne propia la revocatoria, la discuten. Yo creo que va más allá de si la hacía en carne propia la izquierda o no, creo que, dada nuestra pecaria institucionalidad, la revocatoria termina jugando en contra de ese poco que tenemos, ¿no?, y no es una iniciativa ciudadana, en el sentido que no son ciudadanos que se organizan de manera, este, por su propio interés, para una cosa más comunitaria, diciendo, bueno, ¿saben qué? Es alcaldes malos, ¿no? Son grupos armados previamente con intereses particulares que van y los sacan por intereses políticos de camarilla. Y que se aprovechan de que la motivación no está definida. Y que la gente... Porque eso de que vayas a revocar a alguien por la gestión... Claro, y que la gente finalmente... Para eso nos tumbamos su mala, pues, ¿no? Y sin necesidad de motivo. Por eso, o sea... Realmente no necesitas motivo, eso es un escándalo. Y se aprovechan, además, de un sentimiento antipolítico que es muy marcado, y ha quedado muy marcado también en esa elección. No, es decir, la gente tiene, es el gran tierra de los políticos, y esos naviarán forman para ellos parte de la misma clase política que ellos rechazan. Todos estamos de acuerdo que la revocatoria se tiene que revisar, ¿no es cierto? Mira, Juan, o sea, sí, pero... No, opinión distinta. No es tan distinta, pero si hay estos movimientos, esta turbulencia, quizás es porque estamos viviendo una situación de recambio muy grande en el país en cuanto a cómo grupos políticos emergen, o grupos sociales emergen, y creen que esta es una manera... Bueno, antes, en la Revolución Francesa, ¿qué pasaba? Decapitada, simplemente, ¿no es cierto? Este, vemos la historia de Estados Unidos, y también hay una cuestión, mucha cuestión de tiroteos y asesinatos. Acá, lo que estamos teniendo es quizás que este sistema permite, en cierta medida, movilizarnos, cambiar, asustar, en fin, pero lo que estamos viendo, o sea, ¿qué estuvo detrás de esta sensación de hay que tumbarse a Villarán? ¿Quiénes estuvieron detrás? Había una, antes se llamaba cultura combi, cultura a la parada, cultura del yo hago lo que quiero. Pero, finalmente, creo que hoy, si es que mi tesis, mi hipótesis es cierta, de que en las últimas horas se definieron cinco puntos a favor del no, ¿cuál es? El interés práctico, inmediato, de yo no quiero volver a vivir esto. ¿Qué era el interés que se estaba reflejando en yo no quiero reforma de transporte, yo no quiero la plata inmediata de una comunidad muy grande de personas, no? Entonces, que haya existido, si que haya existido revocatoria hoy día y que nos tomemos el tiempo para analizar en profundidad todas las emociones que se han movido, creo que es más importante incluso que tumbarse de frente a la revocatoria por ser un mecanismo tonto, brutal, que yo coincido que puede hacer. Pero lo que dice Nelson es importante. Yo creo que hay una disyuntiva entre una cosa y otra, ¿no? No creo que entrar a discutir la reforma suponga no hacer la evaluación de que ha sido esta elección. Siento yo que vamos a poner el énfasis en hacer la reforma y no hacer la evaluación. La reforma le corresponde al Parlamento. Ni tú ni yo estamos en el Parlamento y nos corresponde hacer esa evaluación. Pero sí podemos decir si es importante que la hagan o no la hagan. Como ciudadanos, yo creo que debemos reclamar de que esa institución tiene que ser revisada. En todo caso, que le pongan una causal definida por incapacidad moral, ya. Pero por la gestión, o sea, que en este caso, pues, es de como no la hagana. Pero además, con las reformas que introdujo, yo creo que el APRA tiene una importancia, tiene una responsabilidad grande en esto. No solo en el impulso de esto, sino en la creación de las condiciones. La participación de Hugo Sibina para aceptar esas firmas que se sabe que fueron irregularmente obtenidas. reducir la cantidad de firmas con 400 mil personas. Tú puedes revocar a una autoridad donde hay 6 millones de votos. Pero además, bajar la valla aún más, de tal manera que no era sobre la votación emitida, sino sobre la votación válida. Con lo cual tenías que con algo así como 20% de la votación podías revocar a una autoridad. Sobre una ley mala se hizo un conjunto de manipulaciones que la hizo peor. Y creo que todo esto en función de los intereses de Alan García para el año 2016. Y esto hay que subrayarlo. Este es el tercer desastre electoral al que lleva Alan García a la APRA. Lo hizo cuando trató de levantar la candidatura de Curi para la municipalidad. Pero él dice, no adjetivemos. Esto es una consulta vecinal. Como decía, esta ha sido una campaña de impresentables. Por eso no habían caras. Por eso era que se podía levantar a alguien como Marco Tulio. La campaña es impresentable. Es que son impresentables. Literalmente impresentables. Y creo que la mejor metáfora de esa impresentabilidad. Y Alan García al golpado de Marco Tulio y de Castañeda. La mejor metáfora de esa impresentabilidad es la inasistencia a un debate público. Qué vergüenza eso. Salir corriendo. Eso también debe haber movido un poco las emociones de los indecisos. Y sin embargo, uno esperaría, pues, ¿por qué no se ganó con 60? O sea, ¿por qué él no ganó con 60? O sea, ante todo eso, ¿por qué no fue mucho más contundente el triunfo? O sea, ante todo eso, yo hubiese esperado... No, porque todo el tiempo ya no cuesta arriba, pues. O sea, pero adelante. Yo hubiese esperado. Ahí sí que pasa una cosa de fondo, que son los errores de la administración Villarán. Yo creo que los hay. Para mí el principal es el aislamiento. Creado, construido por ella misma. Desde el debate de Lourdes, que está aislada. Bueno, desde que toma el cargo, rompe con sus aliados de la izquierda, y no se preocupa de crear una nueva, recomponer una base de gobernabilidad. Primero, la creencia de que era su capital propio. En segundo lugar, que podía prescindir de cualquier alianza y que con un grupo de jóvenes tecnócratas sin experiencia política pudiera manejar algo como el IBE. Ahora, vamos a asumir que en esta oportunidad ya aprendió, ¿no? Pero, esperemos, ¿no? Creo que tiene una segunda oportunidad. Y que en esta oportunidad, ojo, ha ganado también de la mano del PPC. Y que Lourdes Flores y Luis Bedoya Reyes han tenido un rol muy importante en esta campaña. Bueno, pero Anel Tausen también, que tiene un peso importante en Perú posible. Hay un cierto centro político. No quiero decir que vayan a alearse. Acá pueden suceder mil cosas. Espero que hay condiciones para crear ese centro político en ese momento. Creo que sí. Ya, pero antes de pasar a otros efectos o consecuencias de la campaña, en el paréntesis de la elección en sí misma, hemos hablado que la revocatoria se debería revisar. El voto electrónico no debería implementarse en el país. Y hay una serie de instituciones en el Perú que funcionan electoralmente con voto electrónico. La primera es la sospecha. O sea, ¿cuánto, Pedro, es la cantidad de gente que usa el Internet para hacer transacciones bancarias? Bueno, los que no tienen se las facilitas, se las pones ahí en la municipalidad, se las habilitas en algún lugar público para que vayan a votar. Hay demasiada desconfianza. Somos un país con muy poca penetración del Internet y con menor penetración del Internet para cuestiones de intercambio comercial, votos. Entonces hay demasiada desconfianza. O sea, ¿cómo vencer esa desconfianza? Es la gran agenda que tiene el país. Además, en el hipotético caso que se logre, lo tendrías que hacer solamente en Lima, porque el nivel de conectividad que tenemos es espantosamente malo a nivel del interior del país. En Iquitos es casi... Exactamente. Entonces, quieres hacer eso, pero vas a tener que ir a hacer una alfabetización electrónica. Yo he tenido hace poco que revisar todas las páginas del Estado. Pero no hay que hacer algo en ese sentido. Totalmente. Pero desde que los servicios de las instituciones públicas a nivel de web se modernicen y que las web... Tú entras a las web... No es una desgracia. Y todas son distintas. ¿Me entiendes? O sea, ni siquiera ahí hay una uniformidad. Entonces, sería lindo. Yo preferiría ahorita, o sea, como está el país, primero tendrías que pagarle a los miembros de mesa para que por lo menos se dan en... O sea, por 150 soles, yo sacaba la lógica de día. Si me cobran a mí 180 soles por no asistir, bueno, que se lo entreguen a alguien, pues, ¿no? Y así rápidamente va a haber algún joven en la mesa que va a decir, oye, yo quiero esos 180 soles y voy a asumir este... Claro, un aliciente. Digamos, ¿no? Pero siento que es bien difícil todavía por las condiciones del país ir hacia el voto electrónico, ¿no? No porque no me guste, ¿eh? Además, imagino que no cuesta desconfianza, además, con el tema del voto electrónico. Es decir, imagino que estará la desconfianza de, bueno, ¿y ahora qué van a hacer con mi voto? ¿No? Alan García, ¿qué va a hacer? Claro. Pero en Venezuela lo han implementado y hasta Vargas Llosa, que es el enemigo público de Chávez, reconoció el truco. Pero con desconfianza, finalmente. Digamos, por lo general, si con las elecciones acá en el Perú, siempre ocurre, claro, la DREP es en el caso de Venezuela, pero por lo general, acá en el Perú, nomás, únicamente, solo lo que ocurre con, bueno, ¿en qué va a ser la OPE? ¿Nos ganan en mesa? Hay una desconfianza general, concretamente, de ese mecanismo. Intuyo que, finalmente, con el voto electrónico, lo que puede ocurrir es que también esa desconfianza se traslade a ese mecanismo que puede ser más confiable, de hecho, yo creo que lo es, pero no creo que para ello la ciudadanía también termine apoyándolo de manera... Es una elección política costosa, en verdad, ¿no? Es decir, bueno, ahora vayamos al voto electrónico. Yo no sé si alguien se le va a quedar comer, literalmente. Nelson. Diría que es un problema también de voluntad política. Es decir, puede no existir en este momento las condiciones para hacerlo, pero si el Estado se fija como meta llegar a eso... Al 2021 va a ser... Se empieza a construir, se empieza a construir la infraestructura para que eso funcione. Se necesitan objetivos definidos y una voluntad política para sacar eso adelante. Volvamos otra vez a las consecuencias políticas o a los efectos políticos de esta elección. ¿Quiénes son los grandes derrotados? ¿Quién crees tú salibles? Pues yo sé, yo tengo mis derrotados, no sé si son los tuyos. Ahora te entrevistamos. Ahora te entrevistamos. ¿Quién crees tú que son los derrotados? Alan García. Alan García. Está igual que David Rivera. Castañeda, en ese orden, ¿no? Alan García, Castañeda, Alonso, y Marco Tullio ni se me pasa por la cabeza. ¿Quién le cobra? Casi es, es un títere, ¿no es cierto? Un talking head que está ahí, es el pinocho de alguien. ¿Y él va a cobrar sea cual sea el resultado? O sea, no se le puede evaluar en términos de cómo evaluar esa Castañeda. el que está con toda su patota comiendo pollos a la brasa en alguna esquina, ¿no es cierto? Con sus chelas, o sea, matándose de la risa. Pero aquí, o sea, si no sale acá afuera, parece que está lloviendo, ¿no? En realidad, yo creo que es Alan García con Castañeda. Eso es lo que está pasando. Nelson. Totalmente de acuerdo. Y en la misma secuencia en que tú has puesto, La misma lista. Creo que para Alan García es ir por lana y salir trasquilado, ¿no? Es decir, nos fue muy mal en dos elecciones, vamos a acumular fuerzas, vamos a demostrar que somos una maquinaria electoral capaz de imponerse, aprovechamos la ola, esto está con 70% para el sí. Esta es la mía. Acortamos plazos, hacemos aliados desde una vez, ¿no? Así es. Bueno, ha sido un completo desastre. Un desastre total. Ahora, el lado positivo para él es que logró quemar a Mulder. Bueno, siempre lo queman a Mulder. No, pero es que García se encarga de liquidar cualquiera que le pueda hacer sombra. Ya lo hizo con El Castillo, lo hizo con Lucho Alba, Mercedes, Cabanillas, y ahora le ha tocado a Mulder. Mulder sale muy chamuscado también de eso. Se regenera, Mulder lo quema y mueve, ¿no? Sí, 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 sí. Es incombustible. Yo sí discrepo, yo no creo que Alan haya, o sea, Alan ha estado suficientemente lejos y además, claramente su perfil es presidencial. El que la tiene freada es Castañeda, ¿no? Que tiene, claro, ha sido más visible, digamos, en la campaña. Castañeda sí está muerto para las presidenciales próximas y no sé si es que esto le va a golpear porque ha tenido color, el color amarillo. Claro, pero si hubo un candidato que quede en quinto lugar en la elección anterior y con menos de 10%, ¿qué chance tenía para el 2016? Ya, entonces, su chance en Lima ha sido maguiada. Lo suyo creo que es la posibilidad de volver a la alcaldía de Lima y la creencia de que puede llegar en alianza con Alan García en el gobierno. Le hace daño en ese sentido, entonces, haber participado en esto más que a nadie. O sea, quien tenía objetivos políticos inmediatos y concretos era Luis Castañeda. No digo que el gran perdedor sea Alan García sino el APRA. Hay que distinguir. O sea, creo que no le importa. Para Alan García... Para Alan Estadacios es un juego para él. O sea, él no juega en estas canchas. Nunca jugó el APRA. Para Alan García el APRA es una ficha que utiliza. Pero hay que recordar que cosa es el APRA y hay que pensar que casi se queda sin parlamentarios. Tiene cuatro parlamentarios. Pero que hace una bulla. Y eso es por la utilización que hace Alan García del aparato partidario en función de sus intereses. Y un nuevo desastre del APRA que desprestigia más al APRA. Pero Alan García sigue en combustible rumbo a la 2016. De salir del ámbito de la política formal a mí me gustaría, pienso, pero creo que además es un deseo que una realidad que el gran perdedor fue Raúl Raúl y la gente que no quiere la reforma de transporte. Si esto sirve para que, y creo que ese es el reto de Susana Villarán, para que le dé una fuerte arremetida al tema de transporte, creo que ahí Lima sale ganando y los grandes perdedores son aquellos que están frenando la reforma principal que Susana Villarán se ha planteado. Entonces yo creo que ahí quienes han perdido en términos prácticos es este gran grupo de gente que podríamos situarlo entre estas personas del transporte y quizás los rezados de la parada. Los grandes perdedores son también el alcalde de San Juan de Luriancho y el alcalde de La Victoria, que han sido actores fuertes, furiosos, espantosos, digamos, y ahí sí se están jugando su reelección en el 2014 y eso dependerá de la alianza PPC-Fuerza Social para que se muevan en esos territorios. Creo que hablar de Luis Casañeda, Locio, Alan García, nos coloca a nosotros en una política que no es la política que se está jugando acá, que es la política de la gente y estas cosas emergentes que no estamos viendo. Nos estamos concentrando en lo que hace Alan García o en lo que hace Castañeda, Locio, pero no nos estamos concentrando y ahí es una cuestión que los científicos sociales tenemos que revisar en lo que está pasando en este mar que se está moviendo de la gente que está emergiendo. ¿Qué hubiese pasado si no había la revocatoria que hubiese pasado con Rao Rao y con la gente del mercado? Eso está en marcha. Susana Villarán no ha estado haciendo por una cuestión de tener este miedo las cosas como debería ser, cuidándose. Hoy día ya no tiene nada que cuidarse, ya lo peor que le podía pasar pasó, que tiene el terreno libre. En eso discrepo. Ok. Ha estado en marcha la cuestión y ha sucedido lo de la parada. No ha esperado a ganar la revocatoria para entrar a la parada. Pero ha cedido con el mercado minorista que también lo debió desalojar. Estamos nuevamente en la cuestión de que son cuatro años y estamos a año y medio. Yo te digo que ha cedido. Yo te digo que ha cedido. Yo te digo que ha cedido. Estamos juzgando como si yo hubiese pasado los cuatro años y no es así. ¿Tú crees que ha tenido ella las condiciones y la fortaleza? ¿Crees que este ha sido un torneo vecinal? Yo creo que estamos equivocados al no pensar en las cosas que se están jugando. Y tienes 48% de gente que ha votado en contra de Susana Villarán. No ha sido por Alan García, no ha sido por Luis Castañeda Lozio. También, ¿eh? Yo diría que sí. Claro, pues. Escribí que un gran favor a Alan García era que entrase. Un gran favor a Susana Villarán era que entrara Alan García. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Es que estamos concentrados en hablar solamente de los grandes jugadores y no de los que se están moviendo. Y ahí yo sí jalo las orejas a nosotros que hacemos ciencia social y no estamos hablando por la gente. Guarda con mis orejas. No te lajás. No te lajás. Déjala. No te lajás. No te lajás. No te lajás. No te lajás. Yo lo escucho a Nelson, te escucho a Tim. Y yo coincido con ambos porque los dos planos se han dado. Sí, sí. O sea, simplemente que están con otras cosas. Yo los pondría como daño colateral. Daño colateral respecto a lo que ha sido la naturaleza de esta elección y cómo comprometía intereses que no solo son de Lima, sino nacionales. Carlos. ¿Estás de acuerdo con Nelson? ¿Estás de acuerdo con Juan? ¿Estás de acuerdo con Juan? En el punto que, por ejemplo, Castañeda y Alan no tuvieron un apoyo decisivo. Fue un apoyo más difuso, no fue tan visible. Ambos jugaban a no dar la cara, literalmente. Pero tú lo viste. No digo que son involucrados. Que no, estamos y no involucrados no a la cara. Pero tú lo viste. Claro, yo no soy 100% de electorado. Está bien, pero yo estoy conversando contigo, con Nelson y con él. Claro, pero digamos, tú no veías, por ejemplo, a Alan García hablando todos los días a formar revocatorios en el Castañeda. Pero veías su panza siempre. Estás tras otra. Claro, puedes empujar, pero fuera la tele, fuera el marco. Como que empujas la tele, pero no te ves ahí. Creo que eso les reduce a ellos un margen de derrotas. Visiblemente no son los derrotados. Ojalá los fuesen. Ojalá, digamos, son los derrotados. De forma más visible, dices tú. Exacto. Son los derrotados, sí, porque perdió su opción, pero no se van a quemar como quizás se quemen pues otros. Patricio Juárez, Mulder, o Marco Tulo Gutiérrez. Pero Castañeda, que sí al final quedó exhibido en este audio. El viernes. Pero al final, al final de la batalla. Finalmente ahora, o sea, los coletazos van a hacer que la gente evalúe oye, Castañeda se pordó a esa manera. ¿Qué pasa más adelante? Yo no sería tan seguro de ser tan tajante y decir, bueno, sí, Castañeda perdió. Ojalá, ojalá pierda, pero por lo general también Castañeda tiene un efecto como jabón. Vienen las cosas y no lo agarran. Posiblemente se terminó corriendo. Quizás se esconda dos o tres semanas más y no le pasa absolutamente nada. Sí me parece que hay gente que fue mucho más visible como el Carlos Distrito del escaso de Burgos. El Burgos fue mucho más marcado que otros. Brutalmente. Y sí me parece más uno de los grandes derrotados que fueron de vista. Es decir, Susana se queda y ya, digamos, este conflicto entre alcaldía distrital, alcaldía provincia y metropolitana va a continuar, pero Burgos también va a posar en riesgo su capital político. La siguiente pregunta. Los ganadores... Quisiera entrar en esto. Asumamos el argumento que efectivamente como no dieron la cara no son afectados. ¿Quién de los transportistas y quién de los municipios de los... Alcales. No, comerciantes son la cara. Entonces, tampoco son derrotados. No dieron cara a nadie. Aquí no existen derrotados. Pero es que hay procesos de reforma que lleva a cabo la municipalidad que ellos lo van a tener enfrentados. Que seguramente si hubiese sido revocada las cosas continuarían de la misma forma. Como dicen los perdedores en este caso, la que gana es la democracia. nos falta un poco de capacidad de analizar los movimientos emergentes. Nosotros comentamos encuestas, comentamos acerca de la política grande, pero ¿por quién habrán votado los empresarios de Amarra? ¿Por quién habrán votado las trabajadoras de Amarra? ¿Votaron masivamente por el no? ¿Masivamente por el sí? Por el sí. ¿Tú crees? Sin embargo, el gran beneficiado de lo que va a pasar en la parada van a ser los trabajadores de Amarra y los empresarios de Amarra. ¿Por qué la incapacidad de ellos de ver ese gran beneficio y por qué la incapacidad del municipio de Lima o de la alcaldesa de Villarán o del equipo del NO por hacer que ellos reconozcan esas ventajas? ¿Qué está pasando? Que cosas positivas no están siendo percibidas como positivas por una gente que debió verlo así y que se han dejado a tu criterio manipular ¿Son impresentables en tu texto? Tú decías los del sí eran los impresentables ¿Son impresentables? Me refiero a los dirigentes Yo lo sé Si son los dirigentes Mucha gente de a pie que decía así que porque voto soy impresentable decía que no Es distinto ser corrupto que ser cómplice de la corrupción Y apoyar el sí era ser cómplice de la corrupción Pero hay una ¿Qué te estás dejando llevar por estos líderes? ¿Qué te estás dejando llevar? Yo por una actitud crítica frente a lo que nosotros estamos haciendo y diciendo Si estoy fastidiado por tan mal manejo de la campaña del NO Si estoy fastidiado porque nosotros no estamos siendo capaces de expresar ni de hablar ni de leer lo que está pasando hoy día en Lima Si estoy cansado de ver que estamos diciendo no los de sí no los de no Estoy cansado de eso hablo de mi cansancio hablo de mi saturación de tener todos encuestitas para leer y nadie haciendo trabajo de campo sobre lo que realmente está pasando en Lima Eso me tiene podrido como dirían los argentinos Juan pero también paciencia conmigo paciencia conmigo yo voy a insistir con eso Ya ¿Quiénes son los ganadores del NO? Tú, tú, tú Vamos a darle la voz a Nilsu y a Carlos para que dijera para que dijera la pregunta Pondiendo en orden de prioridades pondría primero a Susana Villarán ¿No? ¿Que tiene la segunda? Yo creo que sí ¿Sí? Yo creo que sí Esto partiendo de la situación en la que he estado hace dos semanas Es un poco bien relativo ¿No? Es una segunda oportunidad y una segunda oportunidad es algo que no muchos políticos tienen Cuando Hugo Blanco decidió romper el ARI en 1980 son ese tipo de decisiones que se toman una vez en la vida porque no comete dos errores no tiene la oportunidad de cometer la segunda vez Susana tiene la segunda oportunidad y creo que eso es una ganancia absolutamente neta ¿No? Además de ella y Fabri que ganó la elección y 150 lucas Sí, creo que el mercado de Fabri se consolida definitivamente ¿No? Más allá de los 150 creo que sus bonos han subido notablemente y puede cobrar más 300 a nivel internacional ¿No? No sabemos si hay bonos éxitos efectivamente Pero bueno ha ganado también Lourdes Flores Lourdes Flores Creo que hay dos cosas que han hecho mucho por su imagen en esto ¿No? Primero haber sido derrotada y por muy escaso margen por Susana y jugarse por esto En segundo lugar ha aparecido un PPC funcionando a pesar de que hubo un fulano que jugó en contra un regidor no recuerdo su nombre en este momento ¿Se caga? ¿Perdón? ¿Pablo se caga? No, no, no al contrario se caga eso no Y ahí pongo como terceros ganadores Me dicen que está en la terraza del Bolívar Sí, sí, sí ya lo dije ¡Gummeando! Sí, sí, sí esto Los terceros ganadores son estos jóvenes estas jóvenes promesas de política ¿No? La visibilidad que han obtenido Pablo Cicada esto Marisa Marisa Claro Segarra Segarra Yo diría que esos son los grandes ganadores Carlos Creo que los principales ganadores son primero Lourdes Flores y el EPC Antes que Susana Sí, sí, sí Además la primera victoria Lourdes electoral justo en una elección que no participa Eso sí Fue la primera gran victoria Lourdes Me parece que el apoyo que yo en las últimas dos semanas ha sido vital no tengo cómo medirlo pero tengo esa impresión además que queda muy bien parada su sonrisa frente al costado de Jorge del Castillo de Canal 2 a las 4 de la tarde era una imagen maravillosa Tú la ves como una ganadora Claro sonriente A Susana la ves más traginada Yo una imagen de madurez yo creo que justo hablamos antes con David Rivera y con Rolando Toledo y también con Sandro Ventura que parece que el PPC se ha centrado se ha ido más al centro en una cosa que quiso estar hace mucho tiempo y quizá ahorita la está obteniendo y entra bien hace segundo tiempo Susana Villarán sí pero Susana Villarán también no me queda muy claro ganó por un margen que no es diseñable es más del 6% no es esta victoria ajustada a 51-49 que ha dejado una situación muy complicada al parecer la imagen va a ser mayor vamos a ver cómo va a actuar en esos siguientes días bueno Humala en el caso de Fabre concretamente Humala pidió a Fabre que se quede para que no cometa los errores que siempre cometía yo no sé si Susana va a dejar a Fabre ir se va a contratar el hijabe yo no sé qué va a hacer pero sería bueno en todo caso que tenga bien por ahí pero sería bueno que haga algo por decirlo porque finalmente el manejo que el love abre en la campaña ha sido más allá digamos más allá de lo profesional uno nota una diferencia clara de esos tres meses con lo que fueron los dos años anteriores me queda una duda con respecto a la izquierda una nada más una gana o pierde que envidia gana o pierde bueno yo creo que ha ganado la centro izquierda claramente ha perdido la con el PPC en la cabeza claro va a perder la izquierda radical creo que Marco Arana no ganó entonces Marco Arana está en casa Marco Arana está lanzando que bueno el no a Conga ganó con el no a Lima en fin pero yo creo que justamente eso me queda como voy a decir Mario perdón Marco Arana probablemente haya perdido a Marisa Glad y al perder a Marisa Glad Marco Arana ha perdido ellos son gran tuitas ellos son gran tuitas tierra y libertad ahora es tierra y o sea la libertad se la ha tomado Marisa Glad un poético Juan Gafantes tú que querías deslaciarme el pelo no me ha respondido quiénes son los ganadores del no disculpa la bajadería no 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 políticamente sino ahí sí yo creo que la sonrisa de Lourdes Flores lo es todo o sea Lourdes Flores claramente ha ganado creo que el PPC ha ganado creo que en esta mesa ganó Lourdes creo que Carlos León está haciendo cola para inscribirse en el PPC creo que varios podríamos estar pensando además señor Jorge Viena le ha abandonado por río ahorita el Pablo Seca con lo cual ha perdido el ala dura del PPC y ha ganado el ala de Lourdes o sea yo no creo que el PPC también sea una cuestión sólida de roca entonces ahí ha ganado Lourdes y ha ganado su posición de apertura que siempre ha demostrado y creo que haríamos bien muchos en pensar si es que no ingresamos a hacer vía pública y política a una opción como es y eso creo que mucha gente lo podría estar pensando creo que ha ganado una serie de valores y tampoco nos estamos entrando en eso creo la cuestión y disculpa esta vez no voy a ir contra ti en eso creo que el tema de la anticorrupción es una cuestión absolutamente ganadora por segunda o tercera vez y esa es una afirmación importante desde Lima entonces ha perdido todo lo que simboliza o representa la corrupción creo que la formalidad ha ganado creo que los valores que ha estado representando Susana Villarán contra muchos contra todos en realidad contra muchos medios de comunicación creo que han perdido los medios de comunicación también fuertemente creo que Aldo Mariate había perdido por goleada y yo Aldo ya no estaba yo estaba en capital y veía como me parecía que Lucas le estaba haciendo bullying pero bien merecido creo que mucha gente de los medios de comunicación tiene que revisar sus comportamientos esto es fácil decirlo ahora porque claro creo que de los dos lados nos hemos batido en los medios de comunicación y entonces los periodistas o los columnistas o los opinadores creo que ya hay que comenzar a decir que bueno si pues estamos somos seres humanos y en esta polarización en la que el país nos viene situando vamos a opinar y tenemos que hacerlo con libertad me disgustó que a pesar de lo que tituló la mula Gastón Acurio no se haya jugado claramente por el no y haya tenido una posición media yo no lo voy a decir pero ustedes sobreentiendan no creo que mariconeó Gastón y ahí creo que hizo muerte no no anteayer salió abiertamente abiertamente esa me la perdí porque decía no titulamos mal no porque yo escuché las declaraciones con Augusto Alarín pero Gastón dijo y ustedes se entiendan pero no dijo esa parte ¿eso fue el día? no la de Augusto fue como el viernes creo en la mañana no pero si ha sido ahora pediría tomar en cuenta para hacer esta evaluación la tipicidad de elementos de esta elección y esto no es izquierda-derecha es decir es la izquierda junto con la COCONFIEP junto con PPK con Toledo etcétera creo que eso ha ayudado a esa convergencia en defensa de valores la goberna y el buen gobierno creo que eran las mujeres también y gana la democracia en términos de esta convergencia de derecha e izquierda en la defensa de estos valores perdió el machismo ganó la oportunidad de las mujeres también creo que esa es una cuestión bien importante entre las opciones como me decía había pasado un amigo que iba a votar por el sí y él era abiertamente derecha como tú eres más caviar tú vas a votar por el no yo le dije yo voy a votar por la derecha yo voy a votar por el PPC y yo toqué claro la derecha estaba ahí presente me parece muy saludable que se cree ese espacio de convergencia y a pesar de que la campaña se quiso llevar con cosas machistas con cosas racistas clasistas o sea que todo esto se haya dado y se haya levantado polvo al respecto creo que hace que la sociedad peruana gane en términos de una mayor madurez y una posibilidad de discutir estas cosas creo que perdió Betito y ganó su elenco también en el fondo hay sitio o sea claramente ganó también Joaquín Sabina una posición final ¿qué error a partir de mañana no puede cometer de ninguna manera hasta el final de su gestión Susana Villara Nelson primero volver a aislarse creo que hubo soberbia en aislarse creo que la actitud de humildad que ha mostrado durante este tiempo debiera mantenerse eso supone escuchar eso supone revisar por qué es que en los sectores más populares del IME es donde ha ganado ampliamente el sí qué errores se está cometiendo en la manera de llevar esto porque hay que balancear las cosas importantes y las urgentes hay problemas de fondo que trabajar y creo que se concentraron en ello y está muy bien pero en conjunto problemas urgentes inmediatos que la gente siente que tienen que ser atendidos por otra parte abrir juego pues no se trata de que meta la gente de derecha que se quiera pero que haga una ancha base que permita la gobernabilidad para mí es serio Juan yo creo que elegir cinco puntos de los cuales hablar y no hablar de ninguno más creo que su gran error fue la tremenda dispersión de temas en los que ella suele moverse y que cada vez que declara termina abriendo paréntesis y paréntesis y paréntesis y no concentrándose en claramente las dos o tres cosas que debió hablar o la única cosa que debió hablar yo creo que concentrarse en reforma de transporte y sacarla hoy día que tiene a los regidores del PPC y a sus regidores unidos creo que es una opción fundamental creo que ir hacia el parque del migrante y sacarlo y tomar el mercado minorista también y hacer una obra más grande para Lima y creo que va a ser fundamental creo que concentrarse junto con la SUNAT en la formalización de mercado central Mesa Redonda Barrio Chino va a ser fundamental creo que arreglar el tema de la avenida Argentina y las Malvinas que todavía andan a media caña con el tema de las licencias es fundamental creo que lanzar un discurso potente para las mujeres que ella lo tenía pero estos espacios de cunas todavía no están ahí bien puestos creo que también es fundamental entonces ella prometió hacer un trabajo intenso para las mujeres que trabajan no sé si eso se está dando no lo veo no lo he visto expresado tampoco en lo que ella ha venido diciendo y en la campaña creo que si se centra en esas 4 o 5 cosas va a ser una buena gestión y quizás haya que pedirle que revise en el 2014 si es que se presenta la reelección o no Carlos para terminar menos diversión de temas creo que es uno eso fue lo que le hizo además creo que le jugó en contra tener tantos temas al final no apuntar a ninguno en particular uno segundo creo que hay cosas que quedaron pendientes que quizás por la propia dinámica de elección se han escondido se han evitado confrontar y quizás ahora con un año y medio en adelante se podrían hacer me queda la duda otra vez de cómo va a ser la relación con el PPCA creo que eso también va a depender este segundo tiempo cómo va a ser cómo se va a ejecutar va a haber una gerencia le van a dar cómo va a ser no tengo idea pero creo que Pablo se cae en la terraza el Bolívar está pensándolo en el sentido de Nelson decir que Susana sale fortalecida sale fortalecida pero si ella comete algún error en los próximos 10 días o en el próximo mes va a volver nuevamente a ser una gestión débil entonces es tan importante que se concentre en no cometer errores y en afirmar este nuevo impulso que si hay que estar como muy cerca a ella cuestión finalísima y debería pensar en la reelección o sea la reelección debería pasársele por la cabeza quizás lo que podría pasar por la cabeza es el estilista Marisa Glave que también es otro de los ganadores del verano no creo no creo que debiera pensar en la reelección o sea muy en futuro quizás quizás una reelección sea necesaria pero ahorita tiene que dar concentrarse solidez en una gestión totalmente rearmada bueno muchísimas gracias a Nelson Manrique Juan Infante Carlos León nosotros vamos a hacer una brevísima pausa regresamos con más información en este día del orgullo caviar como la denominamos pausa y regresamos ayudados por la impecable labor de nuestros reporteros que buscaron las primicias como ocurrió con la alcaldesa Susana Villarán quien fue abordada por nuestro equipo periodístico como sea